Gracias por acompañarnos en la entrevista en 24 Morelos. Oiga, ¿ha comido usted sano en este periodo, en este proceso de confinamiento? ¿Sabe cuál es una dieta balanceada? ¿En qué consiste? Hoy platicamos en este espacio con Denise Quintero, ella es licenciada en nutrición. Vamos a hablar de estos temas, nos tiene recomendaciones, importantes, tips que hay que tomar en consideración para también cuidar nuestra salud. Denise, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación nuevamente. Bienvenida a este espacio donde vamos a platicar pues la importancia de llevar a cabo una correcta alimentación. ¿Cómo estás? Hola Angie, muy bien, gracias. Gracias, gracias por recibirnos la llamada y bueno, vamos a entrar en materia. Hablábamos en la ocasión anterior, la entrevista anterior que nos concediste, pues este procedimiento, estos procesos que tenemos hoy de confinamientos y que nos están llevando a mal alimentarnos. Hoy vamos a hablar de manera particular cómo llevar una dieta balanceada, en qué consiste y sobre todo nos tienes estas recomendaciones. Me gustaría preguntarte, me gustaría iniciar esta entrevista con este tema. ¿Qué es una dieta balanceada? Bueno, una dieta balanceada lo que buscamos siempre es nutrir nuestro cuerpo. Ese es como nuestro principal objetivo, ¿no? Todo lo que comamos que tenga un fin. ¿Para qué nos va a servir? Entonces, eso sería como el concepto principal. Y justamente para esto lo que necesitamos es un desayuno completo, iniciar nuestro día bien. Para eso, pues me gustaría que incluyeran en su alimentación alguna porción de fruta, de verdura, de cereales, pueden ser tortilla, avena, algún alimento de origen animal, como huevo, queso, lácteos. Algo que complemente nuestro desayuno. Bueno, pasando al mediodía, igual a la media tarde, un pequeño snack estaría perfecto. Alguna fruta picada, verdura, zanahoria, pepino. Igual va a depender de los gustos de cada quien. Nueces, cacahuates y todo. Bueno, este como un snack. Pasando a la parte de la comida, me gustaría que incluyeran más verdura. Ese sería como la parte esencial de la comida. E igual una pequeña porción de pescado, de pollo, ese para completar la porción de proteína. Igual hay que disminuir el consumo de carnes rojas. Ese es esencial. Y aquí una cuestión muy importante que tal vez lo saque un poquito de contexto, es los cereales. Podemos incluir quinoa, arroz, tortilla y papa. Para ti, Angie, la papa, ¿qué es? ¿Un cereal o una verdura? Una verdura. Pues, ¿qué crees? Es erróneo. Es un cereal. ¿Contiene almidón? Exactamente. Podemos considerar que puede ser una verdura si hablamos de la parte botánica. Pero si hablamos de la parte nutrimental, estamos hablando que es un cereal por su alto contenido de almidón. Entonces, hay un tip muy relevante que si estamos consumiendo papa, estamos consumiendo cereales. No es que sea mala, pero sí tomando en cuenta que no es una verdura. Así es. Importante que nos aclares esto, porque pues normalmente lo llevamos a consumir. Nosotros pensamos, sin tener la orientación de un experto, pues que estamos alimentándonos de manera correcta cuando debemos tener estas porciones para llevar a cabo los nutrientes que nuestro cuerpo necesita. Hoy es importante que nos aclares precisamente todos estos puntos. Y bueno, siguiendo con este procedimiento, ¿qué es lo que recomiendas para ya la tarde-noche? Y como último, pues, la cena. Bien. En la tarde-noche, igual, un pequeño snack. Alguna verdura, un cereal, unas galletitas, estarían bien. Y para la cena, algo que sea ligero. Muy ligero. ¿Por qué? Porque muchas veces nos vamos a acostar y pues nos vamos con el estómago muy pesado, no podemos dormir. Entonces, esto va a evitar que lleguemos así a la hora de dormir. Entonces, cenar una hora antes de dormir sería magnífico. E igual, hay que olvidar, no hay que olvidar que va a depender mucho de nuestra edad, de nuestro género, de nuestra actividad física, del estado de salud que tengamos para las porciones que tenemos que consumir. Y también es importante el tema de los horarios, mi querida Denise, porque, pues, en esto que nos estás dando, esta recomendación, bueno, se considera por lo menos cinco comidas al día, pero hay que llevar a cabo el establecer horarios para, pues, mantener a nuestro cuerpo nutriéndose de manera constante. Sí, justamente no hay que dejar más de cuatro horas sin comer algún alimento. Denise, me gustaría que nos dieras tres, tres tips, tres recomendaciones muy fáciles, muy rápidas para poder aplicar y poder cambiar nuestros hábitos alimenticios para llevar una correcta alimentación. ¿Cuáles serían tus recomendaciones? Bueno, el primer tip relacionado con verduras. Para consumir más verduras, este tip no puede fallar, es que cuando vayamos a consumirlas, veamos diferentes colores, amarillos, naranjas, verdes, rojos. Por ejemplo, si estamos consumiendo una ensalada y solo tiene lechuga, pepino, apio, todos estos colores, pues, es verde. Entonces, necesitamos algo que lo diferencie. Podemos agregar zanahoria, pimiento para hacerlo colorido. El segundo tip es tratar de no añadir azúcar de mesa a los alimentos de manera cotidiana. ¿Por qué? Porque muchos alimentos ya contienen azúcar, ya sea de manera natural o si son industrializados, muy probablemente contengan azúcar, entonces, eviten añadir el azúcar de mesa a sus alimentos. Y, por último, la hidratación. Es muy importante mantenernos hidratados. No esperen a que el cuerpo sienta que está deshidratado, sino todos los días, al menos dos litros de agua son esenciales. Bien, ahí está. Recomendaciones muy fáciles, muy sencillas de aplicar y de verdad, en la medida en que las estemos siguiendo, como nos dicen los expertos en este caso, mi querida Denise, verá mayor nutrición en su cuerpo y, sobre todo, una mejoría muy importante en el cuidado de la salud. Mi querida Denise, te agradezco mucho que hayas platicado con nosotros antes. Regálanos tus redes sociales, donde te podemos encontrar, donde te podemos seguir para más asesorías. Nos pueden encontrar como de nutrición, tanto en Facebook como en Instagram, y nuestro contacto es triple siete cuarenta y cuatro cincuenta y siete siete noventa y ocho. Con mucho gusto, mándenos un mensajito y les contestamos a la brevedad. Bien, ahí estás, este número de contactos, estas páginas, por supuesto, compartiéndolas a través de nuestras redes sociales en veinticuatro Morelos. Y te agradezco, Denise, que hayas platicado ya, nutrióloga de cabecera de veinticuatro Morelos. Por supuesto, en las siguientes semanas vamos a estar generando más contenidos, más recomendaciones, más orientación para todos ustedes, siempre siguiendo y escuchando a los expertos. Te agradezco muchísimo, Denise, esta comunicación y nos saludamos la próxima semana. Claro que sí, Angie. Muchas gracias. Bien, con esta información continuemos en veinticuatro Morelos. Entérate de las actualizaciones de COVID-19 en nuestras redes sociales. Facebook, veinticuatro Morelos. Twitter, arroba veinticuatro guión bajo Morelos. Instagram, arroba veinticuatro guión bajo Morelos. YouTube, veinticuatro Morelos. Y nuestro sitio web, triple de blue punto veinticuatro morelos punto com.